Música Los únicos dos pilares de este género Dame duro, duro papi, duro, duro, dame Dame duro, duro papi, duro, duro, dame Dame duro, duro papi, duro, duro, dame Dame duro, duro papi, duro, dame Volvió de nuevo la combinación perfecta Estás escuchando a DJ Ever Lleva Camino Mix ¡Combia! Estás escuchando a DJ Ever Lleva Camino Mix Dame duro, duro papi, duro, duro, dame Dame duro, duro papi, dame Dame duro, duro papi, duro, dame Dame duro, duro papi, dame Lleva Camino Mix ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!